Música Empezamos con las clases de kayak, que va a ser una especie este verano de colonia de kayak que vamos a estar todas las mañanas, vamos a estar los días martes, los días jueves y los días sábado de 10 de la mañana hasta las 12, así que nada, aprovecho para invitar a todos los niños la colonia de kayak consiste en que nosotros traemos todos los materiales, traemos kayak, traemos chalecos salvavidas palas para que los chicos remen, ellos solamente tienen que venir y nada, y estar dos horitas en el agua remando siempre el lugar físico donde dictamos las clases es acá en la lagunita, y sí, la verdad que está impecable está increíble, la verdad que está todo bastante limpio, el agua está en perfectas condiciones permanentemente le está ingresando agua, así que nada, yo creo que tenemos un espacio vamos a tener un espacio excelente para poder disfrutar del canotaje todo el verano los días que estamos acá en el parque son los días martes, jueves y sábado de las 10 de la mañana hasta las 12, y las edades, por lo general muchas veces el canotaje no decimos una edad, sino simplemente decimos que el niño con el simple hecho de tener fuerza y poder dominar un kayak, ya pueden venir, por lo general a partir de los 6, 7 años ya tenemos, ya tenemos, ya son las edades que es más temprana, y bueno después tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ya las edades de 13 y 14 ya están con el profe Miguel Correa en la parte de tecnificación.